En el marco del próximo cambio de mando, autoridades regionales y locales de gobierno se reunieron en la Gobernación Provincial de Osorno, en donde presentaron los principales avances bajo la administración del presidente Sebastián Piñera. El Plan Ciudad dice muchas cosas, el papel aguanta mucho, pero este gobierno ha hecho posible que eso que está escrito sea realidad para la ciudad de Osorno. El gran sello de la gestión del presidente Piñera es actuar de forma republicana, es tomar todo lo que se ha planificado durante años, no solamente en la gestión anterior, sino de muchos años que venía hablándose acá en Osorno de todas las obras que se querían realizar, pero que finalmente se empiezan a culminar. En la ocasión, las autoridades presentaron como el avance principal del gobierno la reducción de las cifras de desempleo en la provincia, pasando de un 12,5% en 2010 a un 3,5% en la actualidad, ratificado por el INE. El gran sello del gobierno del presidente Piñera es el empleo. Porque nunca, yo diría que el sello principal del presidente Piñera es que cumplió con el millón de empleo. El senador apuntó a que el gobierno de la nueva mayoría deberá resguardar estas cifras que reflejan el desarrollo, crecimiento y bienestar de la población de la provincia de Osorno, dichos que fueron respaldados por el diputado. Eso significa inversión, movimiento, movilidad social, crecimiento de la ciudad, por lo cual se permiten realizar muchas de las obras que hoy día en conjunto nosotros celebramos. Por su parte, el gobernador de la provincia aprovechó de referirse a la falta de ejecución de los proyectos por parte de los municipios de Osorno. Precisamente para no perder los fondos nacionales de desarrollo regional, Cahuaca aseguró que tuvieron que crear proyectos sin ser responsabilidad de la gobernación. Esta misma gobernación creó proyectos por 6.000 millones de pesos en los últimos cuatro años, sin equipo técnico, sino que buscando por ahí, somos 19 personas las que trabajamos en la gobernación, no tenemos los equipos que tienen los municipios, pero así todos hicimos el esfuerzo. Preocupación e inversión privada fueron los grandes conceptos que las autoridades utilizaron para referirse a la gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Respecto a la próxima figura para la gobernación de la provincia de Osorno, aseguraron que este fin de semana las autoridades finalmente entregarán el nombre.